Entre mis prendas queridas, por lo bueno y por lo bello, yo guardo un pañuelo y cuello que luce toda la vida. Su tela ya destenida me revela sin engaño el paso de tantos años andando en el cuello mío y a veces cuando hace frío mal allá como lo extraño. Sus puntas allá en la loma, cuando yo iba galopando, sobre mi espalda flameando, eran alas de paloma, recuerdo que en una doma le dibujé junto a otros, una roja flor del otro, con la sombra divertida, y al envolverme la herida que en la pierna me hizo un potro. Como ni va a querer yo, conservando tantos años, sin mi madre pa' un cumpleaños, con un beso me lo dio. Cuando el amor me acunó, yo llegaba haciendo facha, al rancho de la muchacha, que le bordó mi inicial, cuando costuró el ojal, hizo un perro mi bombacha. Cuando una fiesta llegaba, notaba que era admirado, de dónde lo había sacado, más de uno me preguntaba, y un día jugando a la tabla, y desde acá andaba yo, quisieron comprármelo, al verme allí sin dinero, vendí el poncho y el sombrero, pero mi pañuelo no. Pañuelo viejo por esto, te guardo en mi cabecera, más el día en que me muera, quisiera llevarte puesto, mientras viva estoy dispuesto, de tenerte año tras año, colgado del travesaño, del respaldo de mi cama, regalo que me hizo mamá, una vez pa' mi cumpleaños.